Hola, bienvenidos a unprofesor.com. Hoy seguimos con el tema de ecología y vamos a descubrir qué es esto de la estrategia reproductiva de la R, por qué lo estudiamos en ecología. Vamos a ver, las especies no son ni mucho menos iguales, cada especie tiene su estrategia reproductiva. Cuando digo estrategia no quiero decir que una especie se siente y piense qué es lo que va a hacer, no, más bien hablo de que ha habido una fuerza evolutiva que ha hecho que una especie en un momento dado de la evolución de la Tierra tuviera más éxito que tuviera unos ciertos atributos que otros. Y esto ha sido así porque esta especie estaba en un ambiente concreto y estaba en relación con otras especies, de manera que tenían que combinarse y autorregularse para compartir ese espacio. Entonces vamos a encontrar una estrategia habitual que es la estrategia reproductiva de la R y va a ser la contraria a la estrategia reproductiva de la K, que la puedes encontrar en otro vídeo con este mismo nombre en esta misma página web. Ahora vamos a centrarnos en esta estrategia reproductiva y cuando la veamos la veremos representada en forma de gráfica de una manera muy parecida a esta. Las especies con esta estrategia reproductiva tienen altas tasas de natalidad pero también muy altas tasas de mortalidad. Entonces parten de un número muy bajo de individuos y aprovechan los recursos que hay en el medio casi a modo de explotación hasta llegar a un pico que es el valor que se llama capacidad de carga del ecosistema. Es un valor que es el máximo número de individuos de esa especie que es capaz de sostener ese ecosistema. Entonces esta especie sube, consume todo lo que puede y más hasta llegar a este tope dado por el ecosistema y en ese momento que pasa que son tantos individuos que tienen que competir por los recursos que mogollón de ellos van a morir. Entonces vamos viendo esta dinámica que se alterna picos de su vida con muchas muertes. Se vuelve a recuperar pero se han vuelto a pasar así que vuelven a morir y todo el rato vacíe. Entonces sobre todo vamos a esperar que sean especies con ciclos de vida muy rápidos, unas vidas cortas y generalmente más simples. Por ejemplo una mosca. Una mosca hace esto. Vive unos pocos días, se reproduce súper rápido pero todas esas moscas que quede a luz muchísimas van a morir al cabo de poco tiempo. Entonces se combinan alternadas natalidad y mortalidad muy altas. Vemos que este es el clásico patrón de especies generalistas, o sea especies que están bien en casi cualquier lado no están especializadas para un ecosistema concreto y por ello también es muy usado por las especies pioneras que son las primeras especies que van a repoblar un ecosistema que ha estado destruido, ha sido destruido o bien un ecosistema que empieza desde cero. Esas especies pioneras que a menudo también se las llama oportunistas porque se aprovechan de que ese espacio está vacío y de que nadie lo está usando, tienen estas dinámicas. Por último también es más típico ver estas dinámicas en ambientes que son inestables, que son cambiantes o bien en ambientes que son muy duros y que no permiten que las especies acaben de instalarse cómodamente ahí de manera que tienen que ser más bien especies que nazcan y mueran muy rápido y que salten en las generaciones rápidamente. Por hoy lo dejamos aquí, a continuación vas a ver un vídeo que se titula Estrategia reproductiva de la K y seguramente te ayude por contraste a entender más de todo esto. ¡Feliz estudio! ¡Feliz estudio!